sean bienvenidos a un vídeo más para el canal este día fueron sepultados con honores los dos pilotos de la fuerza aérea que murieron este martes 21 de enero cuando la avioneta en que volaban se estrelló contra una vivienda del pasaje 25 de la calle principal de la residencial bosques de la paz en hilopango aún no se sabe la causa del accidente pero se manejan dos teorías diferentes referentes a este caso un error humano o la falta de mantenimiento se manejan como las causas más probables del accidente donde dos pilotos de la fuerza aérea lamentablemente murieron aseguran fuentes militares de manera extraoficial una de las posibles causas que se maneja según fuentes militares que presenciaron el accidente aseguran que el avión t-35 de la fuerza aérea pilotado por los capitanes roberto guillermo castro martínez y nelson iván saldaña al faro volaba invertido a baja altura luego intentaron una maniobra acrobática pero no lograron hacerla y se fueron a estrellar a una vivienda de la residencial bosques de la paz ubicada frente al cuartel general de la fuerza aérea en hilopango otras fuentes afirman que los pilotos realizaban un vuelo de prueba del avión siniestrado ya que éste tenía un buen tiempo de estar en tierra debido a desperfectos mecánicos que no habían sido resueltos por falta de repuestos por su parte el ministro de defensa rené francis merino monroy expresó sus condolencias a través de su cuenta de twitter este día la fuerza armada despidió con honores militares al capitán roberto guillermo castro martínez y al capitán nelson iván saldaña al faro quienes ofrendaron su vida por los más altos intereses de la patria reitero mis condolencias a sus familias gracias por llegar hasta el final de este vídeo déjenme su opinión en los comentarios ustedes piensan que fue negligencia o fue un descuido mecánico hasta la próxima